Quiero que por favor me respondan por mi pescado Si señor, tengo la demanda aquí en el momento en mis manos Entonces, para que me hagan el favor y me respondan O alguien venga y me dé la cara de la Armada Nacional Y me diga que ha pasado realmente con mi pescado Aquí tengo el campeón de guardia Señor Listo, si señor Estoy diciendo yo, el pescado está en este momento en custodia de nosotros Si señor, pero el pescado a mí me lo agarraron fue por contrabando, no por mal estado Y si me lo agarraron por contrabando Tenían que haberlo pasado a la Policía Fiscal de Valera Porque la Marina no es competente para estos casos Un pescador del municipio de Arauca denunció el mal procedimiento que realizó la Infantería de Marina En decomisarle el pescado que traía en su lancha desde el corregimiento El Caracol en Arauca La denuncia fue instaurada ante la Procuraduría General de la Nación Esa situación se presentó en clarineteros Aquí más o menos aproximadamente 15 minuticos de Arauca en Canova y el motor Yo venía del corregimiento Caracol En el cual he trabajado y venía y la Marina me paró Y dijo que quería verificar que traía yo en la Canova Yo le dije, traigo un pescadito y traigo un queso Entonces el teniente de la Marina dijo que él iba a verificar lo que traía Y específicamente venía eso porque el acta de incautación que me dio la Marina Eso venía, pescadito y queso El hombre me agarró de la Marina el teniente a las 8 y media de la mañana Y hasta las 1 y 42 de la tarde empezaron a hacer el procedimiento Edgar Beltrán Estrada, pescador afectado Dijo que los infantes de Marina no le entregaron ningún acta de la incautación del pescado Estuve averiguando sobre el pescado porque me dijeron que fuera a la DIAN A averiguar la policía fiscal de manera que allá le entregaban a uno el acta de incautación A mí no me dieron ningún acta de incautación Me quitaron el pescado y así me arreglaron O sea, ya, bueno realmente pues esto no lo hace la gente porque no he sido el primero Que le han quitado el pescado y sus cosas Han habido muchos pero a la gente realmente le da miedo hacer estas cosas No hermano, no hay que darle miedo, uno está reclamando lo de uno, yo estoy trabajando Hermano, entonces realmente exijo a la Marina, hermano, que me paguen mis daños causados Hermano, ese procedimiento estuvo muy, muy mal hecho Según el pescador Edgar Beltrán, él tenía toda su documentación al día Y no entiende por qué los uniformados le quitaron el pescado Tengo toda mi documentación al día hermano, o sea, primero me dijeron que era que no podía traer queso con pescado Y unos platanitos que traía, cuatro tallos de plátano traía en la canoa Y me dijeron que no se podía mezclar eso Y si eso venía con contaminación, entonces por qué lo agarraron ellos para ello y se lo comieron Y en las cabañas del río lo repartieron Entonces después compudieron que el señor de la unidad de salud, el señor Camejo Dijo que ese pescado y ese queso venían en perfectas condiciones Yo le dije al señor, amigo regáleme una hojita, Dios se encarga de darle a la policía Donde usted me conste que eso viene en perfectas condiciones Entonces no se fueron por ahí, entonces me la agarraron como contrabando Porque no podían por ningún lado Entonces hermano, de verdad que hay mucha injusticia hermano El pescador instauró la respectiva queja ante la Procuraduría General de la Nación Del mal procedimiento por parte de los infantes de Marina Yo puse la respectiva denuncia en la Procuraduría General en Bogotá Y acá en Arauca, o sea, en las dos Para que estén pendientes de Bogotá Porque tengo, digamos, amigos que muchas veces se equivocan Porque lo ven a uno así Pero realmente uno también tiene amistades En la Procuraduría General de la Nación en Bogotá Está la demanda entablada Para que tengan pendiente acá en Arauca Para que se haga la respectiva investigación ¿Cuántas son las pérdidas? Hermanos, las pérdidas suban más o menos Así, así, 8 millones de pesos Según la información suministrada por el propietario El pescado, los infantes de la Marina Lo donaron a familias en el barrio Las Cabañas, en Arauca Música 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 Música